HC Marbella Hospital Internacional y su Centro de Fertilidad y Ginecología nos explican técnicas de reproducción asistida. Podemos decir que la inseminación artificial es una técnica en la cual lo único que hacemos es preparar el semen del marido o del donante en caso de que fuera necesario, lavar la muestra y dejarla en el útero de la mujer. La mujer ha de ser preparada, bueno debe ser preparada su ovulación, estimulada su ovulación. Sin embargo la fecundación in vitro requiere una estimulación mayor y aquí lo que hacemos es, además de que el semen se prepara, tenemos que extraer los óvulos. Los óvulos extraídos se preparan en el laboratorio, se inseminan, se fecundan con el semen del marido y lo que vamos a poner en el útero de la mujer ya van a ser los embriones, no va a ser el semen. La fecundación se produce de la misma manera, pues no, la fecundación tiene lugar de diferente forma. En la inseminación artificial, como lo que ponemos dentro es el semen, la fecundación del óvulo tiene lugar en la trompa, es decir, el semen va a subir hasta la trompa y va a fecundar al óvulo que baja del ovario o cae a la trompa. Sin embargo la fecundación in vitro, la fecundación tiene lugar en el laboratorio. En las incubadoras se va a producir la fecundación del óvulo por el espermatozoide, si es fecundación tradicional y si es microinyección espermática, pues se va a microinyectar el espermatozoide dentro del óvulo, pero en cualquier caso será en el laboratorio.